Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, déjenme decirles que este es el primer video reacción del año 2024, así que vamos a comenzar con todo este año porque sí, hoy es martes 2 de enero, vamos a comenzar con todo este año. Y pues bueno, ¿qué más con estas imágenes que me envía Aldo de sus cobayas Tannis y Kim? ¿Ok? Y me ve desde Chicago. Así que saludos hasta Chicago, gracias por verme y me comenta lo siguiente. Hola Alexín, ¿cómo estás? Yo soy Aldo, te veo desde Chicago. Acabo de comprar dos cobayas hembras, las compré por acá, porque acá es difícil de adoptar cualquier animal, así que tengo dos días con ellas y traté de comprar todo lo que creo yo que se necesita para tenerlas antes de traerlas a casa. Y te las presento, la negrita se llama Tannis y la blanquita se llama Kim. Las tengo en mi cuarto porque en la casa tengo cuatro perros y un gato, pero ninguno entra a mi cuarto. Bueno, pues saludos a Tannis y a Kim, la verdad es que tienen un buen cuidador, que se preocupa por ellas. Ahora, que tengas cuatro perros y un gato sí influye de cierta manera, porque las cobayas tienen un olfato que les indica que hay animales cerca, que pueden estar en peligro, pueden estar un poquito nerviosas. Aunque no entren a tu cuarto tus perritos y tu gato, pero habrá que tener cuidado porque a veces por alguna distracción pudiéramos dejar abierta la puerta y pueden llegar a entrar y ocasionar un accidente o algo así. Tengen cuidado. Así que están seguras, son pequeñas, la verdad no sé cuántos años tienen o meses. Si no sabes cuántos años tienen, es difícil saber la edad exacta después nosotros, porque lo ideal siempre es preguntar a las personas que nos las está vendiendo, oigan, disculpen, qué edad tienen, cuántos años tienen, todo eso es súper importante para saber si después cierto comportamiento se debe a la edad, ¿saben? Tannis desde el primer día se acerca a Kim, trata de hacerlo, pero creo que aún me tiene miedo y corre. Entonces, le puse dos eneras, pero he visto que casi no comen o es porque aún son chicas. Entonces, les puse heno en una caja de madera suelta, ¿está bien? O se las dejo en la enera. Bueno, las eneras sí nos ayudan mucho a mantener el heno limpio, a mantenerlo en su sitio, a mantenerlo, pues, más que nada limpio, para que nuestras cobayas a la hora de estarlo comiendo, lo coman, pues, limpio, ¿saben? Porque cuando no hay eneras, las cobayas, pues, andan encima del heno, se pueden orinar encima y demás del heno. Ahora, tengo dos eneras para tomar agua, dos, y dos cámaras y unos palitos para que los muerdan. Traté de darles fruta, vi que la piña, la piña y la papaya, a ver, la piña no es tan recomendable dárselas a las cobayitas porque es muy ácida. Entonces, la piña yo te recomiendo mejor evitarla. Y la papaya ayuda mucho en la digestión. Entonces, pudieran llegar a causar popos blandas o posibles diarreas si se da en exceso la papaya. Yo te recomiendo que con la papaya vayas un poquito más lento. Las fresas las pueden comer sin problema. Pero bueno, vamos a ver las siguientes imágenes. Mira, aquí tenemos que hay dos camitas, ¿ok? Dos casitas, ahí las cobayas se pueden refugiar. Al parecer es de madera. Vamos a ver la siguiente imagen. Y aquí tenemos a las cobayitas. Me comentabas que Tannis es la blanquita. Entonces, aquí tenemos a Tannis y que la negrita, que es esta de acá, se llama King. La verdad es que también me preguntaba ciertas cosas. Mira, antes de contestarte tus preguntas, Aldo, es que son bien bonitas. Son bien bonitas. Este blanco con negro parece una panda. Un panda. Y esta de acá, de verdad, es que es muy, muy bonita. Vean esas manchas aquí, cafecitas. Y esos ojos. Pero bueno, si no comen tanto heno, habrá que ir cambiando, probando con otros senos que sean apropiados para tus cobayas. Porque bueno, a veces no les gusta uno y prefieren otro. Entonces habrá que conocer qué tipo de heno les gusta más. Pero es que deben de comer heno. Bueno, creo que me equivoqué para mandar el mensaje. No salió lo demás así que traté de minimizar mis preguntas. Les puedo seguir dando fruta o mejor les doy verduras que deben comer. Las verduras deben de ser diario las ensaladas. Diario, diario, diario de preferencia. Si no pueden diario, mínimo cinco días a la semana está bien. Pero las verduras deben de ir más en proporción con tallos y hojas verdes. ¿Ok? De las mismas verduras. Ahora, la fruta. La fruta una o dos veces a la semana máximo. Dos veces a la semana. Pero frutas que no sean tan ácidas. Y que no tengan demasiada azúcar. Ahora, ¿cómo debes de lavar las cosas como los tapetes y las camitas? Con jabón directamente con detergente que estés utilizando. Sí se puede que no tenga olores. Pero bueno, si ya tiene olores no hay mucho problema. Solamente que no sea tan fuerte el olor. Ahora, puedes agregar también un poquito de vinagre blanco. Cuando estés lavando los accesorios, los tapetes, las camitas y demás. Un poquito de vinagre blanco te va a ayudar. Y el espacio que les diste a las dos. Creo que todavía no termino de ver el espacio. Porque faltaba ver este. Entonces, este te la contesto un poquito más adelante. Comen mejor cuando el heno no está en las eneras. Así que se las dejo sueltos. Se las dejo en la enera para que se acostumbren. Pues mira, ya este gusto. Si tú notas que comen mejor y que están más cómodas con el heno suelto, está bien. Solamente que verifica que cuando estén comiendo el heno no esté mojado por orina. Que se mantenga un poquito limpio, ¿sabes? Lo puedes dejar en el suelo, sí. Pero las eneras, yo les decía. A mí me ha funcionado mucho y es lo que les recomiendo. Que se mantenga el heno en las eneras porque se mantiene más limpio. No vamos a desperdiciar tanto heno. Saben, lo van a comer mejor. No va a estar lleno de orina si en algún momento lo quieren comer. Se va a mantener seco y no húmedo por orina y demás. Entonces, ya dependerá. Aldo, si lo quieres dejar suelto, perfecto. Pero las eneras ayudan mucho también. ¿Me puedo seguir acercando a ellas o les doy su espacio? No, te puedes seguir. De hecho, entre más contacto tengas con ellas y más frecuencia tengas con ellas para interactuar. Les va a ayudar más a acostumbrarse a ti. Entonces, entre menos lo hagas, menos se acostumbrarán. Y al final te seguirán teniendo desconfianza, miedito. Lo ideal es que continúes ganando su confianza. De hecho, te dejo por acá el video de cómo ganar la confianza de las cobayas. Eso es todo lo que te quería preguntar. Gracias. De nada. Y me falta responder la número 3, que si está bien el espacio. Mira, la verdad es que se ve amplio el espacio. Creo que tienen bastante espacio las dos. Está muy bien. Perfecto. De hecho, pues vemos también que estos son los bebederos o son las eneras. No, habíamos visto una enera como de tela, ¿verdad? ¿Dónde está? Yo la vi. O fue en la videoreacción pasada, porque estoy hoy grabando varios videos, pero creo que fue en la videoreacción pasada. Sí, es en la videoreacción pasada. Pero bueno, estos de aquí parecen ser los bebederitos. Les cabe bastante agua. También es verdad que hay empapadores. Se ve todo seco, se ve todo limpio. Muy bien en ese sentido. Me encanta la sección que les hiciste acá. Esa sección les semeja a las cobayas como una cueva. Entonces, creo que ahí tus cobayas es el lugar favorito de ellas, porque se pueden refugiar. Además de que tienen camitas. Igual les puedes agregar unos colchoncitos aquí. Les vendrían muy bien. Muy, muy bien. ¿Ok? Obviamente habrá que mantener este espacio vigilado. Porque al ser más oscuro, pues bueno, habrá que ver que todo marche bien aquí. Vamos a ver las siguientes imágenes. Mira, tenemos una imagen desde lejos. La cantidad de luz que entra tampoco es que sea demasiada. Me gusta. ¡Oh, me estabas viendo! Pequeñas cobayas, ahí está el nombre del canal. Sí, muchas gracias, Aldo. Vean, me estaban viendo aquí. No ubico qué video es. Creo que es un directo. Sí, es un directo. Ya me vi. Ya me vi. Vean, aquí estaba el cuadro del hámster que hice. Ya ese cuadro lo hice hace bastante, bastante tiempo. Y justamente lo quitamos para poner la placa de los 100.000 suscriptores. Entonces, gracias por verme desde entonces, Aldo. Y me gusta que están en un buen sitio, en un sitio tranquilo. Están en un sitio donde no hay tanta luz, donde no hay ventanas. Me refiero a que les entre la luz directa del sol, ¿eh? A eso me refiero. Y también que tienen una zona un poco oscura para que se refugien. Una como tipo huevita. Y acá de este lado, pues, tienen la zona de alimentación y demás. Entonces, muy bien, Aldo. Me gusta el lugar donde tienes a tus cobayas. Aquí me imagino que das... ¿Ese platito estaba en la otra imagen? No. ¿Qué das en este platito? Supongo que las verduras, ¿no? Muy bien. Que tengan su platito también para las verduras. Aquí está el heno. Esta enera me gusta mucho, pero aquí las caballitas pudieran tomarlo como escondita también. Y como en la naturaleza se refugian también donde está el heno, la hierba crecida y demás. Para pasar desapercibidas ante los depredadores y demás. Pues, bueno, pudieran aquí comenzarse a meter y orinar y, pues, generar que el heno comience a ensuciarse. Porque el hueco está demasiado grande para que se puedan meter. Ojo, ahí también. Solamente hay que checar eso. Y, bueno, me puse las imágenes de Scarlett de sus cobayas Mini y Oreo. Me ve desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Gracias por verme. Y vemos que... Yo creo que esta cobayita se llama Mini. Y la otra cobayita se llama Oreo. Pues, bueno, esto es lo que me escribe Scarlett. Soy de Argentina. Estas son mis cobayitas Mini y Oreo. Que, por cierto, gracias por verme, Scarlett. Saludos hasta Argentina. Mini tiene dos meses y medio y Oreo un mes. Te cuento que acá donde vivo casi no consigo heno. Pude comprar un fardo grande de heno, de alfalfa. Cuando al fin conseguí. Que a decir verdad tuve que salir de la ciudad para conseguirlo. Son muy mimadas y se llevan súper bien a pesar de que Mini es hembra y Oreo es macho. Oh, pensé que ambas eran hembras. Bien, a ver, entonces, tenemos macho y hembra. Habrá que esterilizarlo, sí o sí, a la hembra para evitar posibles enfermedades y problemas de útero en un futuro. Y con Oreo, que es el macho, para evitar que preñe a Mini y que después tengas muchas, muchas crías. Que no es lo recomendable. Yo no recomiendo que reproduzcan a sus cobayitas o a cualquier animal que tengan en casa. Mi marido, saludos al marido de Scarle, se las ingenió para hacerles un corral. Y la verdad ellas están muy felices ahí. Me encantan tus videos. Oh, muchas gracias. Y me ayudan mucho a aprender acerca de mis cobayas. Espero te encuentres bien y sigas haciendo muchos videos de cobayas más. Un abrazo grande. Un abrazo también para ti, Scarle. Gracias por verme. Me alegra que mis videos te gusten mucho. Y realmente sí verás, primeramente Dios, verás muchos, muchos videos más aquí en el canal. Y bueno, vamos a ver. Mira, tenemos que, aquí tenemos el corralito que han improvisado. Que yo la verdad es que les recomiendo que sí improvisen corralitos, lugarcitos, recintos, para que sus cobayas vivan. Porque a veces queremos que vivan en jaulas que se venden por ahí, que son comerciales. Que son aptas para conejos y cobayas y realmente no es así. Igual las venden para hamsters. Pero bueno, ese es otro tema en mi canal de hamsters, pequeños roedores. Discutimos este tipo de cosas. Ahora, vemos que aquí están utilizando una enera para mantener el heno, les decía, en su sitio, más limpio. El heno de alfalva viene bien para cobayas menores de 6 meses de edad. Tiene demasiado calcio, ayuda en el desarrollo de los huesos, en el crecimiento. Pero para cobayas que son mayores de 6 meses de edad, el heno de alfalva se tiene que evitar. De hecho, el heno de alfalva también viene bien para cobayas que están antes o que están preñadas. El punto es que te recomendaría que si tus cobayas ya tienen más de 6 meses de edad, cambies el heno por un heno de gramíneas o hierbas. Ahora, la viruta. Como bandeja de higiene no te lo recomiendo. Más bien, puedes cambiar la viruta por sustrato de papel tipo pellet, que es el que mejor va para las bandejas de higiene. Ese sí te lo recomiendo más. Y las virutas no las utilices. Me gusta que hay manta polar o tela, que es bastante suavecita para que las cobayas anden. Esperemos que por abajo haya un absorbente. ¡Ay, mira qué bonita! ¡Qué bonita cobaya! Toda blanca. ¡Qué bonita! Y acá tenemos otra cobayita blanca con manchitas negras. ¡Qué lindas son! Me encantan, me encantan. Pues mira, yo creo que Oreo es esta cobayita de acá. Y Mini es esta cobayita de acá. No sé si les atiné. Me gusta mucho adivinar quién es quién. Así que díganme en los comentarios si les he atinado. El punto es, virutas no utilicen, ni como sustrato, ni como para la bandeja de higiene. El fondo de allá se ve ya como mojadito. No sé si ahí pudieran orinar. Habrá que estar checando eso. Ahora, ¿el cartón lo pueden utilizar para hacer camitas y demás? Sí. Vamos a ver. ¿Qué más imágenes tenemos? Me gusta que hayan improvisado un corral. No es tan pequeño. Creo que tiene un buen espacio tus coballitas. También se ve cómodo. Vean aquí, han puesto tela y demás. Se ve acolchonadito. Pero esto que ya hemos comentado. Falta un bebedero también para cobayas o conejos, que son los más grandes, que tienen boquilla más grande, más gruesa, para que dispense más agua. También agreguen juguetes. Hay muchos juguetes para cobayas. De hecho, para conejos podemos comprar de ambos. Y hay algunas que son una especie de pelotas, otras que son una especie de fibras, de cuerda. Saben, hay muchos juguetitos por ahí. También aquí hemos hecho juguetes caseros para cobayas. Ahora, no sé en qué lugar estén, pero bueno, un patio no, recuérdenlo. Tienen que ir dentro de casa. Y pues bueno, la enera está muy bien. Recuerden también que si tenemos dos cobayas, dos accesorios. Dos colchoncitos, dos eneras, dos bebederos, para evitar que se comiencen a pelear por accesorios o por cosas que hay dentro de los recintos. ¿Vale, Scarlett? Así que pues bueno, si hacen los cambios o si implementan más cositas, me gustaría mucho ver los cambios que hagan en las próximas video reacciones. Y bien, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que te haya gustado mucho esta video reacción. Si fue así, puedes dejar un me gusta. Recuerda también que puedes suscribirte abajo en el botón rojo lo puedes hacer. Y sin más que decir, recuerda que yo soy Lexini y que nos vemos en un próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete!